El Consejo Consultivo Departamental de Mujeres es la instancia de coordinación entre los procesos y las organizaciones de mujeres del departamento y la administración departamental en el marco de la política pública de mujer y género. Este es un organismo de carácter técnico y político que representa las necesidades e intereses de las mujeres que habitan en el departamento, el cual estará compuesto por el conjunto de políticas, lineamientos, procesos, planes indicativos, instituciones y el plan integral para garantizar una vida libre de violencia. Frente a esto, en San Gil se hará una convocatoria en el próximo mes de agosto para que todas las mujeres puedan elegir a la representante a este Consejo Consultivo. Para el próximo 23 de agosto a las 3 pm en la Casa de la Cultura de San Gil, para poder elegir la suplente al Consejo Consultivo Departamental por un periodo de 3 años. Ya estamos entregando las cartas para que nos hagan esto, en la información se necesita que todas las mujeres de los 18 municipios que integran la provincia de Guanenta se hagan presente el día 23 de agosto a las 3 pm. El requisito para ser parte de estas elecciones es que deban trabajar en proyectos de o hacia las mujeres. Y además estar interesadas, que les guste ayudar, que les guste colaborar, porque eso se trata de colaboración, de vigilancia, de beburía y no hay ninguna remuneración, eso es totalmente gratis.